Conmigo no cuenten para ello, recalcó el candidato al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a sus contrincantes al mencionarles que no se enfrascará en la guerra sucia que asegura han iniciado en su contra. Conmigo no cuenten para ello. Entonces, que lleven lo que quieran. El que nada debe, nada teme. ¿Se pueden inventar historias? Sí. Pero la mentira dura mientras la verdad aparece. Eso no me preocupa a mí porque yo no tengo nada de qué avergonzarme en mi vida pública ni privada, por cierto. El candidato del PRD, PT, Nueva Alianza y Encuentro Social, lamentó que el Partido Revolucionario Institucional, con las acciones realizadas el pasado fin de semana, haya dejado en claro su regreso a las viejas prácticas de mapachería para ganar la elección. Mis compañeros detuvieron o identificaron a varios brigadas o brigadas falsas, instalando propaganda mía, cientos de lonas en lugares indebidos, a la que está acostumbrada una fracción del viejo PRI, de ganar a como dé lugar y entonces preparar la llamada o calificada como mapachería. Para ello nos estamos preparando porque eso va a abundar. En el marco de una firma de convenio con industriales del Estado, Aureoles Conejo hizo un llamado a sus contrincantes para dejar de convulsionar el Estado con la guerra sucia. Que ya le paren a la guerra sucia, eso no ayuda. Michoacán no necesita seguir en esta ruta de la confrontación. Es lo último que necesitamos. Aceptemos el resultado y dejemos de convulsionar al Estado. Silvano Aureoles dijo que la campaña electoral ya la ganó con sus propuestas, pero durante las dos semanas que aún restan, se dedicará a asegurar su triunfo en las urnas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.